Esto que mostramos sucedió en Nansen y José C. Paz. Parecen las aguas danzantes del Parque Independencia, pero no lo son. Es una fuente de agua improvisada en plena calle, cerca de uno de los más conocidos shoppings de Rosario. Después de que operarios de agua santafecina, que estaban trabajando en un caño maestro, lo perforaran por error y la presión de agua fuera esta. Una altura, dicen los vecinos, de 5 metros. Con el compromiso incluso para el mobiliario de algunas viviendas, viviendas que estaban a la altura del piso y otras que estaban en altura. También nos entró agua con barro en toda la casa. Ahí estuvo Telenoche, pero fíjense las imágenes que llegaban primero al 34127033333 de vecinos desde distintos lugares, con distintas perspectivas, que daban cuenta de cómo el agua salía hacia arriba y terminaba inundando la cuadra y sus propias viviendas. Vamos a escuchar algunos testimonios de vecinos y también la explicación del caso. Estaban arreglando un caño roto, pero se ve que rompieron otro caño maestro y bueno, el chorro era altísimo. Y después abrieron la esquina que hicieron cortar allá en Vícto Mercante, en frente del shopping. Se ve que con una llave rompieron otra vez allá, lo taparon. Y ahora no sé cómo, taparon todo, la verdad que no sé cómo lo dejaron sin perder. ¿Todo esto fue hoy lunes? Sí, hace cuestión de horas. ¿Quedaron sin agua por algún momento? Mira, yo estaba trabajando, en el trabajo mío tuve siempre agua, no cortaron. ¿El chorro era impresionante entonces? Como cinco metros de alto, era impresionante, las aguas cansantes parecían. Una fuente. Sí. ¿Qué pasó? Había dos operarios ahí abajo y lo estaban terminando de arreglar y se me dice que se reventó, no sé. Y acá me entró toda agua. ¿En su casa entró? Acá, acá todo, en mi casa, todo, todo. El living, el comedor, el patio, en el baño, todo. Todas, las cortinas, mirá, las estoy lavando, está todo, todo, todo agua con barro. ¿Le arruinó algún mueble, algún electrodoméstico? Mirá, no sé, abajo después, en las patitas, viste, después qué pasará, ya secamos todo, limpié todo, viste, pero no sé. Veíamos que el agua llegaba muy alto, ¿entró por la ventana de arriba también? Sí, también, hasta arriba el quincho, arriba el quincho también entró agua y el piso de arriba también. Ya limpió, justo vino mi hija, le teníamos que salir y decir que no nos fuimos porque si no se me arruina todo.